Hola Leticia Hombre, el que faltaba El que faltaba Jeremías, ¿qué tal estás? Pues muy mal Totalmente indignado Yo también, mira por donde yo también Claro Hemos coincidido Pero ¿por qué haces este programa, Leticia? Vamos a ver, por favor ¿Cuántas veces te he dicho que traigas tía Juena a la televisión? Uy, ¿qué le dicen? Pues me está llamando feos ¿Qué dice el que fue feo? Si no hay nuestras cosas que están allí Que no tienen nombre Dejar el tema, por favor Es que no se puede con ellos Es que no se puede con ellos Es que no se puede con ellos Vale Oye, vamos a ver De alguna manera Porque una cosa es que esta gente está en su casa Los que es de La Habana Escúchale y le contestas Escúchale y le contestas Pero estos señores que vienen aquí a dar este espectáculo Me parece totalmente abochornoso Contéstale Vaya a ser colomontillado Que le dices Porque no tienen derecho a hablarme Que se vaya colomontillado ¡Anda, onda! ¡Muérdate! ¡Volte loca! Yo quiero que las rubias estas ¡Estaña en las piernas, Leticia! Que caminen las rubias Que están muy buenas Por favor, que se vayan de las rubias Y que caminen ahí ¡Vamos! A eso hay que pagar Me voy un poquito Igualito 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 ¡Gualito! ¡Vamos! 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 Ven,SC quiero decirte una cosa, creo que el público y la gente que está en casa hemos podido ver que esta persona, tu novio, está mintiendo a pesar de que hagan lo contrario porque es evidente que lo hemos visto abrazado a ti con lo cual no es gay, pero otra cosa pero gay no lo es ese vídeo que tenemos donde se demuestra que conocerse, se conocen y Alicia creo que no está mintiendo dentro vídeo, vamos a verlo por favor señores díganse ustedes díganse ustedes como mercaderamente Jean-François vamos estoy convencida que está mintiendo mira que beso le está dando toda la boca hombre por favor esta es un hombre esta es un hombre esta es un hombre esta es un hombre todavía tenéis la boca vergüenza el deteniente del dolor mira, mira, mira es una vergüenza a ver, cántamelo un poquito le he dicho a él, no tú como antes estaba no me acuerdo la 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 esto es demasiado por favor la 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 vamos a eso hay que pagar igualito 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 ¿Estas bien? Eso. Lo digo bien.